Hola, te saluda nuevamente Ronald Mañuico y en este video veremos cómo descargar e instalar programas y aplicaciones desde la tienda de Microsoft o Microsoft Store o desde la web. Bien, para ingresar a la tienda de Microsoft o Microsoft Store vamos a dirigirnos acá en la opción de buscar y coloco aquí Microsoft Store y aquí lo tengo, le doy un clic y accedemos a la tienda de Microsoft o Microsoft Store como dice acá. Podemos ver que esta es una ventana y a partir de aquí podemos ver que dice juegos, en este momento está en la parte inicial, inicio y acá yo puedo seguir visualizando todo lo que podemos descargar. Lógicamente algunos son gratuitos y otros son de pago. PDF, más abajo podemos ver que dice principales aplicaciones gratuitas. Podemos seguir viendo acá desde esta flechita. Aquí en la parte izquierda superior vemos que también dice juegos, aplicaciones, voy a darle clic en juegos y podemos ver los juegos que podemos descargar. Por ejemplo este de pago cuesta 100 soles, este es gratis, como vemos acá gratis dice, acá también tenemos otro gratis. Bastantes juegos gratuitos y también de pago por supuesto. Luego acá dice aplicaciones, vamos a darle un clic. Nos encontramos aquí con las aplicaciones, en este caso son gratuitas. Más abajo podemos ver que están algunos de pago. Algunos también son de gratis pero con modo de demostración inicial. Bien, si nosotros queremos ubicarle la aplicación o programa de nuestro interés, simplemente le damos clic aquí para ubicarlo de manera más rápida. Voy a colocar por ejemplo un programa antivirus, el ABG Antivirus, que es un programa gratuito. Vamos a ver si lo localiza, efectivamente aquí lo tengo. Si le doy un clic, vamos a ver qué es lo que sucede. Me dirijo hacia la aplicación para iniciar la instalación. Como dice aquí, instalarla. Le doy un clic y comienza la instalación. En este caso no lo voy a hacer porque yo tengo instalado mi propio antivirus. Voy a colocar otra aplicación. Por ejemplo quiero instalar un programa para grabar la pantalla de mi computador. Voy a colocar entonces aquí, a ver, vamos a ver si existe. Grabar pantalla. Efectivamente me están apareciendo algunas aplicaciones. Voy a escoger por ejemplo este de aquí. Rec4. Grabar pantalla. Vamos a darle un clic. Y acá me dice la descripción de la aplicación. Rec4 es un grabador de pantalla fácil de usar. Esta grabadora de pantalla es para creadores de tutoriales, creadores de video y youtuber. Este problema debe ser bastante interesante. Yo utilizo por cierto lo que es Camtasia Studio. Pero vamos a probar con este programa. Para ello le doy un clic donde dice obtener. Le doy un clic. Iniciando descarga. 7.66 megas. Es bastante liviano. Está instalando en este momento. Automáticamente lo hace todo. Y acaba de terminar la instalación. Como dice acá. Abrir. Vamos a darle clic en abrir para ver si levanta el programa. Efectivamente aquí está el programa. Es bastante básico. Lo veo bastante básico. Ya cuestión de buscar un tutorial en YouTube para poder aprender a usar esta aplicación. Vamos a cerrarlo. Ya tenemos entonces instalado una aplicación desde la tienda de Microsoft. Incluso antes de instalar podemos ver acá la descripción. Podemos ver también acá la calificación que le dieron por el uso del programa. Podemos ver algunos testimonios. Según ellos podemos instalar y poder usar esta aplicación. Más abajo vemos algunas aplicaciones similares a las cuales yo he descargado e instalado. Podemos incluso acceder a cualquiera de ellos. Y de esa manera ir revisando la descripción, la calificación y los comentarios de las personas que ya lo utilizaron. Depende de ello nosotros poder utilizar el que más nos parezca adecuado. Voy a colocar por ejemplo acá lo que es Photoshop. Aunque Photoshop si no lo voy a poder encontrar de modo gratuito. Vamos a ver qué es lo que sucede. Photoshop. Aquí lo tengo Photoshop, Adobe Photoshop. Voy a darle un clic. Vamos a acceder a ver si nos aparece el precio o cómo es la forma de descargar. Acá dice instalar. Esta nos dice como una aclaración. Se requiere una suscripción de Adobe Photoshop que cumpla los requisitos. Las personas que no estén suscritas podrán utilizarlo durante 7 días. Eso significa que tenemos 7 días de prueba para poder utilizar este programa. Según ello poder compararlo y adquirirlo en su totalidad. Vamos a colocar otra aplicación. Vamos a colocar otra aplicación. Por ejemplo, Firefox. Es un navegador web. Aquí lo tenemos. Este viene a ser un navegador web. El cual yo ya lo tengo instalado. Lo puede ver acá en la barra de tareas. Ya lo tengo instalado. Lo que es Firefox Mozilla. Es un navegador completamente gratis o gratuito. Voy a colocar esta otra aplicación que es Carafum. Es un programa o aplicación para poder reproducir karaoke, pistas de karaoke. Pero vemos que no despliega nada. Voy a dar un enter. Y no me parece entonces la aplicación Carafum para poder instalarlo. Pero sin embargo, si yo no puedo descargarlo desde la tienda de Microsoft o Microsoft Store, puedo descargarlo desde la web. Voy a acceder acá a Google. Y aquí voy a colocar entonces Carafum. Enter. Y acá está Carafum Player. Descargar Carafum. Le doy clic aquí. Y a partir de su página web, carafum.es, voy a poder descargar la aplicación. Entonces, de esa manera, si yo no encuentro los programas o aplicaciones de la tienda de Microsoft, voy a poder descargarlo desde la web. Así como Carafum puedo ubicar cualquier aplicación o programa. Por supuesto, algunos van a ser gratuitos. Otros también van a ser de paga. Voy a colocar, por ejemplo, Photoshop. Descargar. Y me aparece la página web de Adobe, es el cual pertenece a la aplicación Photoshop. Dale clic en la primera página. Y acá en la parte superior me dice Prueba Gratis. Justamente es lo que vimos hace un momento en la tienda de Microsoft, el cual me da 7 días de Prueba Gratis. Justamente aquí también me van a dar los 7 días para poder usarlo completamente gratis. O lo puedo comprar, como dice acá, Comprar Ahora, para tenerlo ya permanentemente. Nuevamente regreso hacia la tienda de Microsoft. Y lo bueno también de Microsoft Store es que si yo coloco una aplicación que no figura aquí en su base de datos, entonces me aparece alguno similar. En este caso coloque Carafum. Me apareció estos programas que son alternativas a Carafum. Pero por supuesto acá dice que tiene costo, 7 soles el de aquí. La que así es gratis. Gratis, también gratis. Vamos a darle clic acá en Karaoke One. Aquí lo tenemos. Podemos descargar e instalar de forma sencilla, como ya hemos visto. Aquí están entonces los comentarios de las personas que han podido descargar. En este caso las calificaciones. Y más abajo podemos ver también algunas otras alternativas. Son las aplicaciones muy parecidas a lo que nosotros estamos buscando. Luego aquí en la parte inferior izquierda podemos ver que dice novedades. Vamos a darle un clic. Vamos a cerrarlo. El otro dice biblioteca. Le doy un clic en biblioteca. Y aquí en biblioteca podemos ver actualizaciones y descargas. Acá dice aplicaciones. Estas son las aplicaciones que ya yo tengo instalado en mi computadora. Justamente acá son las últimas aplicaciones que acabo de instalar. Además ya he instalado hace un tiempo atrás. Luego a la siguiente dice juegos. Son los juegos que yo tengo instalados. Que solamente tengo instalados dos juegos. Películas. Luego dice películas y TV. No tengo ni uno. Nuevamente voy a decir aplicaciones. Y acá me va a ayudar a poder actualizar las aplicaciones. Acá dice obtener actualizaciones. Ya que como sabemos todas las aplicaciones siempre van a necesitar de sus actualizaciones. Y acá me permite entonces actualizar inmediatamente. Podemos ver aquí también que dice modificado. La fecha que se ha modificado. Eso significa que ya se ha actualizado a estas fechas. Bien amigos eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. El cual les he mostrado como poder descargar e instalar una aplicación o programa en nuestra computadora. Ya sea a través de Microsoft Store o a través de la web. Si te ha gustado este video dale like. Suscríbete a mi canal para que sigas recibiendo más videos como este. Recuerda también que puedes escribir algún comentario que yo gustosamente te responderé. Gracias y nos vemos en el próximo tutorial.